Vaya jaleo que hay aquí, vaya actividad, es cierto, hay mucha actividad y hay jaleo, hay follón, pero bueno, yo creo que de eso se trata, de venir aquí a hacer negocio y a presentar a Asturias. Nuestra próxima invitada, que no la he presentado, es Aurora Aguilar, concejala de turismo del Ayuntamiento de Llanes. ¿Qué tal? Bienvenida, Aurora. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien, vamos a viajar, fíjense, estábamos en Parres, vamos a viajar un poquito más al oriente todavía, casi a la puerta de entrada a Asturias, por el oriente, que es a Llanes. Un concejo concejala que yo creo que, bueno, por lo menos en Asturias, en Madrid tampoco, en el País Vasco, en Cantabria, casi no necesita presentación, ¿no? Porque les conoce todo el mundo. No, nos conoce todo el mundo y tenemos de todo, en Llanes tenemos de todo. Llanes se vende solo, es un producto que se vende solo por la imagen, por la naturaleza, tenemos monte, tenemos mar, tenemos una belleza que no hace falta vender. Con poquito que hagamos, ya está, ya está hecho todo. De todas formas, y para quien no les conozca, y con el fin de atraer, bueno, pues turistas de otros mercados, que puedan estar presentes por aquí por Fitur, echando un ojo, van a presentar esta tarde un vídeo descubriendo Llanes entre el golf y el mar, una visión de 360 grados, porque otro de los puntos fuertes de Llanes es el golf también. Exactamente, exactamente. Entonces esto ha sido una iniciativa porque tenemos ahí un recurso, como es el campo de golf. Un recurso maravilloso, con unas vistas impresionantes, y entonces por eso pensamos traer a Fitur el campo de golf, el campo de golf acompañado de costa de Llanes, a vista de dron, y 360 grados, bueno, pues es un proyecto que nos han desarrollado muy interesante, y para seguir vendiendo Llanes, y llevar a Llanes a lo más alto. Es un tipo de turista que ustedes intentan captar, ¿no? Ese turista que viene a Llanes, a Asturias, a Llanes a relajarse, a jugar al golf, a disfrutar de las playas, de la gastronomía, un turismo tranquilo, es un poco el tipo de turista que ustedes buscan captar. Exactamente, yo era lo que quería traer a Fitur, mezclar un poco, pues oye, gastronomía, tal, pero bueno, ya sabes que los proyectos, cuando son tan ambiciosos, al final, pues se quedan, y entonces se ha quedado eso, en deporte y costa. Ustedes también son destino turístico inteligente, lo que les define como un destino, bueno, pues innovador, consolidado, con una infraestructura tecnológica de vanguardia, en definitiva, con un desarrollo sostenible, ¿no?, que también es otro de los puntos que ustedes, bueno, buscan y fomentan. Exactamente. Esta mañana hemos recogido, antes de venir aquí, hemos recogido el distintivo, el distintivo DTI, que lo hemos recibido con gran orgullo, y esto, pues dentro de esto, pues va a entrar lo que me dices, entra pues gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. Celso Amieva describió a Llanes como marinero, rural, urbano, católico, guasón e indiano, no sé si es una definición acertada, ¿no?, si añadiría incluso algo más todavía. No, no, yo creo que es una definición muy acertada, muy acertada, y que además está con un toque jocoso y de humor, y está muy bien, yo creo que muy bien, que muy bien definido, que muy bien definido. También es interesante, concejala, buscar un poco desestacionalizar el turismo, porque Llanes en verano, bueno, pues es lo que es, ¿no?, es el mogollón allí, ¿no? Pasamos del todo al nada. Exacto. Quizás es buscar un poco los atractivos que puedan atraer al visitante a Llanes en otros momentos del año. Sí, sí, eso estamos tratando desde el ayuntamiento para llevar a cabo, pues desarrollar, pues dar fuerza al deporte, dar fuerza a la actividad cultural, bueno, pues rellenar a la gastronomía, pues llenar de actividades que no solamente sea verano, buen tiempo y sol, eso es lo que estamos tratando de hacer. Luego, desde el plan de sostenibilidad turística, tenemos, hay 22 actuaciones muy interesantes a desarrollar y que estamos ejecutando una a una, y yo creo que va a ser de gran atractivo y de gran interés para Llanes. Que no se puede perder el turista. No se puede perder. Que no se puede perder el que visite Llanes. Bueno, pues los fondos que vienen de Europa, ese dinero, y que tenemos que desarrollar, y estamos en ello. Es un proyecto muy complejo, pero que con una apuesta muy importante, por unas actuaciones muy importantes que van a revertir, pues por ejemplo, el Paseo de San Pedro, que es un sitio, una zona muy emblemática, un paseo donde se ven los acantilados de Llanes, bueno, pues la conservación del Paseo de San Pedro, los cubos de la memoria, la reestructuración y el pintado de los cubos de la obra de Ibarrola, y muchísimos otros proyectos más, que ya te digo, que son 22 actuaciones. Bueno, pues... Muy interesantes a desarrollar. Y que se van a ir desarrollando en los próximos meses para uso y disfrute del turista que visite Llanes. Aurora Aguilar, concejala de turismo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Gracias. Muy bien.